De regreso a regreso porque... Y les queremos contar a Paquita Laelva. Cuéntanos de esa siguiente probable colaboración. Imagínate nomás. Oye, imagínate que se haga una colaboración entre Shakira y Paquita Laelva. Ya todos hemos escuchado la canción de Shakira. Ya la platicamos, ya sabemos que está rompiendo récords y que es la canción más escuchada. Y ayer veíamos el mensaje que le enviaba Paquita, ¿no? Que le decía, mija, aquí estoy, vente para México. Sí, además de muy a su estilo decirle, oye, me enteré de todo lo que te sucedió. Pero ¿quién más? A ver, Flaco, ¿quién más idóneo que Paquita Laelva para decirle yo te ayudo a cantarle a ese rata de dos patas? A ese inútil. Oye, es que ¿por qué nos sorprendemos? Nos sorprendemos escuchando lo nuevo de Shakira, lo nuevo de Miley Cyrus, hasta de la bichota de Karol G en un momento. Pero pues sí, la reina de todas las canciones de despecho, Paquita Laelva. La reina y además sí. Creo que no nos hemos detenido a leer las canciones de Paquita Laelva porque ella, vaya, vaya que sí le tupe a los animales rastrosos. Fuertes, ¿no? Sí, claro. ¿Te acuerdas de él que decía en el mensaje que le enviaba a Shakira, le dice, si te trata peor que tus calzones, entonces ya mándalo a volarles. Amamos a Paquita Laelva, pues ahí está. Vamos a ver si hay próxima colaboración. Estamos afuera, Paquita. Chicos, nada más háganse para... Aquí nada más... Leti Calderón comentaba que ya Shakira está también en el club de las mujeres engañadas. Pues todas estamos engañadas. ¿Se escribió alguna llamada, algún mensaje de Shakira, de respuesta? No, no, no he visto mi teléfono. Han puesto a Shakira que está ardida, Paquita. ¿Usted cree que sea esto real? Yo no sé. ¿Estuviste ardida alguna vez o dolida? No, no porque siempre estuvo conmigo mi marido. Pasé por todo eso, mi hija. Por eso le preguntamos. Ya no puede uno engañarse a uno mismo. Siento ch***** porque yo... Yo creo que le di el lugar a la mujer. Pues yo no canto contra de ellos, yo solamente les digo las verdades y creo que es bonito que a alguien le regañe a uno, aunque no nos guste. Me ha checado mi celular, dice Paquita del barrio. Veremos si le da respuesta, Shakira, porque es un mensaje que también se ha vuelto bastante, bastante viral. A lo diga en la web.